Bueno pues nos encontramos aquí en Recoveco Hola Hola Estamos en Recoveco En la fiesta doña Paula Y aquí están subidos los jabalitos Otro igual Desde Recoveco, Sinaloa En la cabeza, caballeros Hola Hasta Canadá Y aquí andamos, aquí andamos Así son las fiestas aquí en Sinaloa ... ¡Gracias por ver! 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 algo muy importante margarito mi mamá gestionó muchas muchas cosas para este pueblo que se hiciera la secundaria la preparatoria que participara mucho en la primaria la pavimentación de la calle principal en todo lo que fue elegido mi mamá gestionó muchas actividades junto con otras personas entonces eso yo creo que es muy valioso es que ella pertenecía al comité de obras de aquí de recoveco y hacían los bailes y les quedaba buen dinero por favor mi mamá era como secretaria nomás y aquí están las nietas también ya eso nada más que bonito ver a tanta familia reunida en esta ocasión y ojalá que así sea siempre también los parientes los vecinos en lo que saludamos aquí a la gente así que un aplauso fuerte para doña paula de parte de otra plebes bueno pues salvando aquí en las mesas así son las reuniones de quien y y y y y y y así se ve la rica que bonita es la fiesta 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 recordando pues toda la gente que está fuera de su tierra en los ranchos de acá de Sinaloa estamos en recoveco vamos a ver vamos a ver vamos a ver